¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Free Diet Bolo, el único programa para hablar sobre todo lo que pasa en el voleibol de Rusia. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer este programa estoy acompañada de Bruno Castro. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Saludar a todos, darles la bienvenida al programa de hoy. Y nada, agradecerles por estar sintonizándonos. Y bueno, en el programa del día de hoy se vienen muchas sorpresas en realidad, porque son temitas, son, no sé cómo decirlo, no preminicias, sino como noticias que la verdad sorprenden y tienen que ver mucho con el mercado de la próxima temporada. Así es, noticias para dignas de analizar. Hoy vamos a estar hablando en el programa de, por supuesto, todo lo que fue la fecha en la Superliga Parimax de Rusia. No, victoria del Kazán, el descanso de Samantha Abricio, que muchos estaban preocupados de por qué no jugó la mexicana. Bueno, ahorita vamos a estar conversando acerca de todo lo que fue ese partido. La sorpresiva victoria también del Proton sobre Luraloska, ¿no? El debut de la peruana Ángela Leyva con el Yenisei en la doble jornada que tuvo con el Dinamo Metar. Por supuesto, Tatiana Costa Lleva también jugó en Turquía. Y vamos a estar hablando de algunas movidas que se están dando en el mercado turco que involucran a jugadoras de Rusia, Bruno. Sí. Bueno, iniciamos con la liga, ¿no? Así es, iniciamos con la liga, con el partido del Kazán que le ganó a Lenit Kratka, pero no sin antes pasar un poco de susto, ¿no? 3-1, le ganó finalmente el Dinamo del Kazán, 25-19, 25-20. Se le complica un poco las cosas en el tercero porque le gana a Lenit Kratka 25-20 y ya el cuarto lo cierra mucho más tranquilo por 25-14. Pero un partido extraño del Kazán, ¿no? De pronto no sale Samantha Abricio, la gente muy preocupada, pero finalmente el entrenador dijo que había sido por un tema de darle descanso. La mexicana viene dándole y dándole y dándole y empieza un poco a guardarse Kazán porque en unas semanas va a tener ya la segunda, digamos, la ronda de vuelta de la Champions League también, ¿no? Sí, yo creo que es importante mencionarlo del descanso porque Samantha es una jugadora que hace quizá un poco más que todas, ¿no? No se ve reflejado en, bueno, en puntos sí, porque Samantha la mayoría de los partidos ha sido la máxima notadora, pero Samantha hace mucho, siento que hace mucho más que las otras, lo que hacía Betania, ¿no? Yo creo que ese es el rol que ella ha venido a cumplir en el Kazán y está bien que en partidos, no con equipos bajos porque el Dinamo no es un equipo bajo, pero es un equipo mediano que puede sorprender. Yo creo que el Kazán tiene mucha banca a comparación de otros equipos. Tiene a Olga Virgukova, a Fedor Otzeva, a Kadochkina y puede poner a cualquiera en cualquier posición porque las tres son muy versátiles, pueden jugar como por juntas como por dos, ¿no? Entonces yo creo que sí nos sorprendimos todos al no verla como titular, pero también yo me imaginaba, ¿no? Que podía ser por algo más de un descanso, pero conclusión, la verdad que se relajó en el tercer set, sí, pero luego pudo cerrarlo, ¿no? Así es, justamente en reemplazo de Samantha Abricio salió esta jugadora que para mí es formidable, a mí me gusta mucho Tatiana Kadochkina, que me parece una de las jugadoras, digamos, no sorprendentes como es Fedor Otzeva, que todo el mundo se tira a sus pies, ¿no? Porque es encantadora, parece fuera de serie, ¿no? Pero Kadochkina para mí es una jugadora muy cumplidora, me encanta, me gusta mucho. Salió ella en reemplazo de Samantha Abricio, 21 puntos para ella en todo el set y una efectividad del 48%, o sea, para una jugadora que normalmente no es titular, me parece que es un porcentaje bastante bueno, aceptable y sobre todo teniendo en cuenta su juventud, porque ella tiene menos de 20 años. Sí, sí, Kadochkina es una jugadora, yo en la Champions la verdad que me quedé sorprendido, me gustó mucho y la pude observar más, ¿no? La pude observar más, es una jugadora con mucha proyección, es un joven tal, así como tú dices, tiene menos de 20 años, es una jugadora muy agresiva y tiene una manera diferente de pegar, de entrar al ataque, ¿no? No, no es la típica rusa que, este, bola muy alta, separada de la net y la clava por arriba, ¿no? Es una jugadora que, su estilo se parece mucho al de Fabris, ¿no? Pega muy rápido, salta sobre su mismo sitio, no se impulsa mucho y, bueno, yo porque veo mucho siempre el ademán y la manera de cómo las jugadoras entran al ataque, ¿no? Pero ella tiene unas características muy importantes y, como yo te digo, tiene mucha proyección también. Y es importante que le den en el club partidos, ¿no? Porque con partidos estas jugadoras que tienen proyección se van desarrollando y alcanzan su juego, que le va a servir para la selección, ¿no? Exacto. Y también para el mismo Kazan, ¿no? Porque recordemos que en la ronda de ida de la Champions League, ni Samantha Abricio ni Samantha Fabris estuvieron a la altura y el entrenador Richard tuvo que recurrir a jugadoras que normalmente él no usa, como fue el caso de Kadoshkina, y que respondieron bien en la Champions League y teniendo tan cerca un torneo como este que ya me parece que el 2 de febrero estaría jugando el Kazan, ahorita voy a mirar bien la fecha para ver que no se me cruce con, digamos, con los partidos de otro grupo. Tiene que empezar a jugar todas sus cartas, ¿no? Ver qué tiene disponible, qué tan bien están otras jugadoras y esto le hace bastante bien al equipo. Lo hizo Krasnodar también en el partido con el Kazan, justamente lo comentábamos, que había sacado algunas jugadoras de campo, no porque estuvieran indispuestas, sino porque simplemente quería probar cómo se iba moviendo el equipo con otras jugadoras. Le dio resultado y el Kazan, pese a que dejó ir un set, rescató los tres puntos, rescató la victoria y eso también le viene bien. Y hacer una buena campaña te da la tranquilidad de que en cualquier partido contra cualquier equipo tú puedes poner al equipo que tú quieras, ¿no? Porque el Kazan tiene puntos, o sea, está arriba de la tabla, no tiene ningún problema si pierde un partido o se va al quinto set y pierde un punto. Pero yo creo que el hacer una buena campaña le da la tranquilidad de poner al equipo que, porque no es la primera vez, desde hace dos partidos hace lo mismo, porque puso a Fedorovceva por dos también, ¿no? Sí, empieza a probar muchas cosas, la prueba mucho por dos. Es más, creo que en su debut, si no me equivoco, Fedorovceva salió jugando por dos el año pasado, en la Champions también. Perdón, en la Liga Rusa, me parece que sí, si no me falla la memoria, porque creo que fue reemplazando a Fabri, no recuerdo bien. No fue el año, ah, sí, fue el año, sí, ¿no? Sí, en la Copa Gobernador, en la Copa Gobernador. No, 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 el año pasado en la Liga, en la Liga, ella de Fedorovceva debuta en la Liga, me parece que fue un 15 años, y reemplazando a Fabri, la que fue de opuesta. Yo no había ido opuesta en la Copa Gobernador. En la Copa Gobernador también, así es, sí, la han ido probando por muchas posiciones, está bueno eso porque todavía es una jugadora joven, tiene que ir encontrando su perfil. Otra cosa que es importante, digamos, comentar en ese partido con Leningradka, es que no pudo estar Esbelana Kuzkova, la libero titular de Leningradka, no la vi en el juego, y dije, ¿qué? ¿qué está pasando? Y como que escuchar al comentador hablar en ruso y decir por qué no estaba, no me ayudaba, no entendía nada. Pero luego buscando, parece que son fermas, no pudo viajar a Alcazán, entonces una baja también muy importante para Leningradka. No sé si de repente con ella el partido, por ahí le hubieran llevado un quinto set, pero es la libero titular de Leningradka y no pudo estar. Así que, de todas maneras, le jugó una mala pasada en ese sentido. Pero bueno, en fin, Darís a Eva también hizo un gran encuentro, no ha estado, perdón, Soli a Eva, inició bien el partido, pero luego no pudo mantenerse, y en fin, no encontró las armas este equipo de Leningradka. Sí, sí, tal cual. Yo creo de que, yo creo que fue un buen partido, fuera de todo. O sea, tenía que ganarlo el equipo que tenía que ganarlo, en realidad, ¿no? El Cazán es mucho más equipo, tiene un mejor plantel, y bueno, las cosas se dieron de esa manera. Sí, iba a mencionar también, justo que se me cortó la idea cuando estaba hablando de lo de Soli a Eva, que en su lugar entró Anastasia Garelic, que fue la que, digamos, le cambió un poco más la cara a ese Leningradka, una jugadora que empieza a tener mucha más continuidad con este equipo, y que por ahí le viene un poco mejor. 29 años tiene ella, una jugadora no tan joven, pero las veces que ha entrado con el Leningradka lo ha hecho bien. Creo que por ahí el entrenador Busato, que justamente esta semana estuvo de cumpleaños, así que un saludo para el entrenador que nos ve todos los días, de repente la pueda considerar. Como él ha dicho, la selección rusa, hoy por hoy, ya no son círculos cerrados, sino jugadoras que yo quiero ir viendo que puedan dar la talla. Sí, sí, este Busato que en su Instagram el día domingo, 500 fotos subió, creo. ¿Lo sigues en Instagram, Busato? Yo no lo sigo, lo voy a buscar. Sí, deberías, porque en realidad sube fotos muy interesantes que demuestran que él está en el boli desde hace, creo que, desde que se creó. Pero 500 fotos así, y todo mi feed lleno de Busato, y dice, ya, Busato, ya, por favor, deja de escribir tanta foto. Basta, por favor, córtenle el internet al señor. Le escribí, le escribí, porque tú sabes que hablamos con él, ¿no? Pero, por favor, sí, sí, por favor, deja de postear tanto. Bueno, Bruno, ya lo voy a seguir, a ver si me tortura un poco con tantas publicaciones, y es un poco molesto, ¿no? Cuando alguien publica todo el tiempo, todo el tiempo, es como molesto. No, yo digo de que no es muy activo en sus redes, pues, ¿no? Bueno, porque no, no le alcanza el tiempo, es una persona que tiene otras prioridades, seguramente, pero, no sé, tuvo un momento libre y se puso ahí a postear 500.000 fotos, porque las redes sociales son para eso, ¿no? Y si tú lo sigues, tienes que aceptarlo, pues, ¿no? Bueno, Bruno, toda la, digamos, la suerte para abusarlo con su Instagram, por supuesto, ¿no? Pero también tenemos que mencionar que Dinamo Moscú volvió a la cancha después de pasar un tiempo de cuarentena, porque le habían encontrado algunos casos de COVID. Al parecer, en ninguna de las atletas, sino en el cuerpo técnico, estuvo para 15 días, y volvió en este debut en el año 2021 contra el Esparta, de visita. Estando a este equipo nuevo, este equipo recién ascendido, 3-1, le ganó el equipo del Dinamo de Moscú. Sorprende, ¿no? Que el Dinamo de Moscú pierda un set contra un equipo que recién ascendido, que teóricamente no le tendría que hacer mucho daño. Pero, bueno, estos resultados pasan. 21-25 gana el primer set del Dinamo de Moscú, luego Esparta 25-21, 23-25 y 17-25 finalmente para el Dinamo de Moscú. Que, como dijo al final del partido el entrenador, que a él le había gustado mucho el partido, porque, pese a que habían estado en una para muy larga, el ritmo de juego del Dinamo de Moscú no había variado tanto, ¿no? Y eso es importante. Yo también vi un poco ese partido, no lo llegué a ver completo, porque, bueno, no daba tanto verlo completo el Esparta contra el Dinamo de Moscú. Pero, sí, eso es una cosa que pude notar. El ritmo del equipo fue, digamos, muy parecido al que estuvimos viendo antes de que tuvieran los casos del COVID. Y pudo continuar desenvolviendo su mejor juego, ¿no? Sí, tal cual. Es un partido raro porque creo que la distribución, o sea, lo que marca la pauta aquí es que la distribución en el Moscú por lado de la armadora fue muy variada. O sea, porque con Cherubo fue la última, o sea, la que menos puntos hizo. Creo que hizo 13, 14, y Cheruban hizo más que ella. O sea, no se dio todo. Tu jugadora favorita. Sí, yo vi las estadísticas y dije, qué raro. Bueno, pero me di cuenta de que, o sea, no había sido algo fuera de lo normal, ¿no? No voy a decir, no, no es que, es un milagro, no, sino que siento que Romanova distribuyó mejor, hubo más variaciones en el ataque porque las centrales estuvieron ahí, parejas en ataque, Natalia, las juntas, ¿no? Y bueno, al final ese buen Cherubo yo creo que puede ser un buen cambio porque darle, es importante también darle un respiro, ¿no? Ya no tiene la edad de hace, ¿no? Cuatro años, es una jugadora joven y la liga, si tú lo ves desde un ángulo con cabeza fría, es larga. O sea, es una liga larga. Es una liga larga y además que es muy, a ver, algo que tiene Rusia es que las jugadoras recorren largas distancias, ¿no? Es una liga en ese sentido también muy agotadora. Agotadora, sí. Sí, 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 sí. Y ser la máxima anotora todos los partidos, que te den todas las bolas. Yo creo que, a ver, Goncharova es Goncharova y ella tiene años en el gole y toda la vida ha sido como que el brazo pesado de todos los equipos. Que ha estado. Yo creo que llega un momento en el cual a una edad ya, ¿no? Ya te cansas, o sea, mentalmente. El cansancio quizá no es físico, pero mentalmente sí puede ahí causar algún estrago, ¿no? ¿Sabes qué le haría bien a Goncharova cambiar de liga? Porque ella tiene, toda su carrera la ha jugado en Rusia. Toda su carrera, es más, toda su carrera creo que la ha jugado en el Dinamo Moscú, si no me equivoco. Sí, en realidad sí. Toda su carrera en el Dinamo Moscú. Y ella hace mucho tiempo tiene propuestas de muchos clubes que, por alguna razón, no sé, de repente porque es tan cómoda en Rusia, porque, digamos, no sé, no quiere salir por alguna extraña razón. Que, de repente involucra vida personal, vida deportiva, calidad de, digamos, las rusas, siempre lo hemos dicho, se sienten bien en Rusia. Siempre que les preguntan por qué no salen a jugar otras ligas cuando tienen propuestas es porque me siento bien jugando en Rusia, ¿no? Entonces es un sentimiento extraño, ¿no? Las italianas, las surcas siempre quieren salir o todas las jugadoras quieren salir, pero ellas como que están bien en su liga, son felices. Pero Goncharova ha tenido la oportunidad de jugar en muy importantes clubes, Fenerba, Cheva Guzmán, en algún momento la querían en su plantilla. O sea, incluso ahora se rumora mucho de que la buscan, pero, no sé, por ahí un cambio le vendría bien, Bruno. Yo creo que, mira, hay que ponernos bien de acuerdo y podemos hacer hasta un programa entero analizando por qué y si es bueno o malo los pros y los contras de que Goncharova salga. Porque yo soy de la idea que ella debería salir, a ver, o debió, ya no sé si ahorita, ¿no? Pero en algún momento ella debió salir, por ejemplo, 2016, ella estaba hasta el 2017, hasta en el 2018, en realidad hasta el 2019. Sí, cuando, claro, de la Copa del Mundo ella hizo, sí, la Copa del Mundo fue un, ella hizo, se hizo el torneo, para mí, ella debió ser la MVP. Se lo dieron a Andrea Dries porque, bueno, ahora se lo dan al equipo campeón y a la jugadora, bueno, ya, es otro tema. Pero para mí la MVP del campeonato era Goncharova y se hizo el campeonato de a sola, ¿no? Pero, no sé, porque es complicado, ella gana mucho, mucho, mucho dinero, mucho, sí, mucho dinero, más de lo que nosotros podríamos pensar en el dínamo de Moscú, está dentro de su país. Ella tiene su familia, su mamá, su hermana en Rusia. ¿En Rusia o en Ucrania? ¿Dónde? No, su mamá, su mamá en Rusia, su mamá en Rusia, sí. La hermana no, su papá también, Valeria, Valeria Goncharova, pero no recuerdo, ya no sigue jugando porque no está en ningún club, al menos de primera, pero no sé dónde terminó la hermana, en Ucrania, en Rusia. Bueno, Ucrania y Rusia están ahí, ¿no? Cerca. Entonces, yo creo que salir a otro, y le iría muy bien, porque Goncharova encajaría en cualquier equipo, al menos, mira, Goncharova podría irse hasta China, a Japón, a Corea, a Italia, a Turquía, a cualquier, en Brasil a María, yo estoy, y corto las dos manos, sí. Porque en Brasil, a cualquier jugador acá, Brasil, que es top, que es top, ¿ah? La, la idolatra, los brasileños. No sé si la liga brasileña sea la mejor para ella, pero... No, no, hasta a Brasil podría irse. Ah, ok. Sí, yo, evidentemente, es una jugadora polémica en el mundo, o sea, es como, Gamova era todo para Rusia, pero en el mundo tenían muchas antipatías, sobre todo por parte de la hinchada brasileña, ¿no? No la querían mucho, pero con Goncharova y con Goncheleva, la historia es totalmente distinta, ¿no? A ellas sí las quieren más. Pero, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? No tengo idea, a ver, ilústrame. La, esta canción del momento cultural, por favor. Lo que pasa es de que a las rusas de esa época, es como, ay, no sé cómo ejemplificarlo, pero a las rusas de esa época no, y había una barrera entre Rusia y Brasil. Una rivalidad muy grande, ¿no? Sí, o sea, claro, gracias a esta rivalidad de que Rusia siempre peleaba campeonatos con Brasil, por no decir, siempre le ganaba, ¿no? Las tiendas importantes, pero había una barrera, ¿no? Se cerraban los brasileños y ya las odiaban porque solamente le ganaban, ¿no? Pero cuando las brasileñas empezaron a ir a Rusia, y las rusas empezaron, bueno, con Goncheleva, este, pudo irse a Brasil, y ahí ese acercamiento entre, por ejemplo, Fegaray con Charoba, Natalia con Goncharoba, o José Fajaviola con Cocheleva, con Socoloba. Cuando hay ese acercamiento, hay esta intimidad, ahí se conocen y se dan cuenta que no pasaba nada, que todo era parte del... Pero Gamoba no alcanzó este acercamiento, ¿no? Gamoba se retiró 2015, 2016, entonces ya no hubo ese acercamiento, como por ejemplo que hubo con... La última vez, hace poco, leí una nota que le habían hecho a Fegaray, que Goncharoba era crack en la cancha, y crack fuera de la cancha también. Ella se quedaba hasta el último entrenando, hasta el último en el gimnasio, siendo, por ejemplo, el entrenamiento que se le planteaba, claro. Sí, Fegaray comentó que sus rodilleras no eran muy cómodas, y al día siguiente Goncharoba apareció con unas rodilleras nuevas para ella. Entonces, esas cosas... ¡Ay, me lo he hecho! Sí, claro, y ahí cuando se hace acercamiento, entre ya conociendo a la persona, no a esa jugadora que te puede gritar el punto en un partido, porque es parte de, ¿no? Pero a veces nosotros nos quedamos... Yo recuerdo claramente la rivalidad que había, por ejemplo, con Argentina, ¿no? De Perú y Argentina en el 2014, 2015. Pero luego pasó, ya dejó de haber una rebeldía, se conocieron y normal, ¿no? O sea, todo es parte de cuando hay ese acercamiento, esa intimidad, ya fuera de la cancha, ya las cosas cambiaron, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí a los brasileños, como que se abrieron de mente, destaparon su mente y a... Y la aceptaron. Sí, sí, sí. Y estarían locos con ella en Rusia, ¿no? Con ella acá en Brasil. Sí, de todas maneras. Yo creo que ella, a la liga que vaya, sería un furor, definitivamente, porque es una personalidad del volei, ¿no? O sea, no es una jugadora cualquiera. O sea, no pasa desapercibida, además. Ni un metro noventa y ocho, ¿no? Gigante. O sea, una jugadora de otro calibre. O sea, es la verdad, ¿no? Yo la pondría... Yo la mandaría a China. Así. Sí. Sí, el drama con China viene que la liga es muy corta y después, ¿a dónde la mandas? Ya, que se regrese el Dinamo de Moscú, si quieres. Como Flipkart, que haga la Flipkart. Sí, ya, o sea... Ya, como que ya, regresa a tu casita, ya regresa a tu casita. Ya, ya te forraste ahí, ya. Ahora va a ir a pegaray, cuando venga con charoba de China, pegaray ya no va a decir, ay, que incómodas mis rodilleras, sino va a decir, ay, qué feo está mi celular. Sí, no, ay, qué feo. Este, qué feo está mi casa, qué feo está mi casa. Primero, Bruno, vamos a pasar a hablar de otro partido que también estuvo bastante bueno, que fue la doble jornada que tuvieron el equipo del Dinamo Metar contra el Genisei, equipo donde juega la peruana Ángela Leiva. El primer partido que se jugó el día viernes en la mañana, si no me equivoco, no recuerdo si fue viernes o sábado. Viernes, porque fue viernes y domingo. Así es, fue perteneciente a la fecha número 7 de la Superliga de Rusia. El Genisei le ganó 3-0, 25-21, 25-20 y 25-15, pero las cosas cambiaron radicalmente en la última fecha que se jugó, que fue la fecha número 25, si no me falla la memoria. Sí, 25, acá justo lo tengo. Y fue un 3-2 para el Dinamo Metar, que le costó mucho más resaltar su juego. Y tampoco fue un buen partido para la peruana Ángela Leiva. El primero jugó de opuesta, el segundo también, pero en el segundo ya no logró mantenerse en el campo mucho tiempo. Aquí hay muchas cosas las cuales comentar. Yo, a ver, voy a empezar por el equipo. Y luego por Ángela. El equipo, yo en el primer partido, a mí el Genisei es uno de los equipos que me gusta, por lo que, como yo te lo comentaba por interno, por lo que quiere plantear en la cancha, por lo que son sus individualidades, porque tiene individualidades. O sea, es un equipo que no ha trascendido mucho en cuestión ni de partidos, ni de puestos, o sea, ni de ubicación en la tabla, pero es un equipo que por individualidades tiene, o sea, tiene jugadoras que pueden hacer un buen partido, que pueden hacer un buen equipo, ¿no? A mí Froloba... Te tiene loco Froloba. Sí, Froloba, por favor, si estás viendo esto... Te amo. Te amo, sí. Por su juego, ¿no? A mí me gustan mucho las jugadoras puntas por composición, porque yo siento que una punta por composición es la jugadora que más hace, la que más aporta, a pesar que no se vea reflejado en la cancha, o en los puntos. Y Froloba... ¿Qué no hace Froloba? Sí, ¿qué no hace Froloba? Para empezar, tiene una recepción casi perfecta. O sea, cuando hay una recepción, Froloba cuando la de al costado no cumple su función. Cuando la libera o la otra punta que tiene al lado no cumple su función. Froloba es una jugadora... Froloba es una jugadora que es muy buena, que en la selección rusa, Maryshev la intentó probar de mil maneras, ¿te acuerdas? De punta... De punta la probó como un año, de ahí cuando ya no alcanzaba de punta, porque de verdad no se podía, simplemente no se podía, la puso de libero, como bien dices, al final nunca se quedó, y siempre me quedó esa sensación de que Froloba, de repente pudo haber hecho un poco más en la selección, pero no se dio la oportunidad, nunca se terminó de adaptar. Es que los equipos de Rusia, de Maryshev, tampoco fueron los equipos mejor en Granada de Rusia, por así decirlo. Pero después una vez en este equipo del 16, que es un equipo pequeño, es un equipo tranqui, digamos así, no aspira a nada grande en la liga, pero la ves ahí y es todo en ese equipo, ese equipo juega por ella, esa es la verdad. Sí, porque maneja muchos fundamentos, muy bien, recibe muy bien, defiende, ataca mucho, o sea, ataca por cuatro, cuando es atrás busca a los zagueros, es una jugadora muy agresiva, salta mucho, saca muy bien, o sea, como te digo, ¿qué no hace? ¿no? Yo creo que si fuera más alta, no haría todo lo que hace, siendo, ¿no? Porque creo que tiene unos 7-6, o sea, no es una jugadora, yo creo que por eso no engranó, porque las armadoras del momento, de ese momento, a ver, Maryshev tuvo mucho material con que trabajar y no lo subo a aprovechar, para mí Maryshev fue un pésimo entrenador, porque tuvo... Coincido totalmente, coincido totalmente. Pésimo, pésimo, porque tenía a Kocheleva en un perfecto estado, a Goncharo en su máximo nivel, a Stasianenko, Gamaloba, tenía jugadoras espectaculares, yo con ese, yo con ese equipo de Italia, 2014, por ejemplo, hubiera hecho maravillas. Yo hacía que ese equipo, yo hacía que ese equipo, no me da, sí, te lo juro, era un equipazo, pero no supo, no, no... Para mí le faltó, le faltó, ¿sabes qué? Más que cosas en el campo, le faltó mucho manejo de equipo, ¿no? Porque era un equipo lleno de estrellas, lleno de egos, ¿no? Goncharova, Kocheleva, en su momento Gamova, Estarseba, que tampoco es tan tranquila, ¿no? Todas manejan su ego, su personalidad, y se notaba, ¿sabes qué? Que no había como alguna unión de las jugadoras, ¿no? O sea, era raro, pero para mí, a Marichef le faltó mucho eso, manejo de grupo. No, Marichef, para mí, sí, ni siquiera me gusta ahorita cómo maneja su club, o sea, nunca me gustó cómo manejó el equipo, su personalidad, no, 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 para nada, para nada. O sea, tú te das cuenta cuando, eso, cuando hay una conexión entre el entrenador y la jugadora, sin necesidad de hacer tanta, como que, no, sin necesidad que te abrace, que te bese, no, no hay necesidad, solamente con el que tú le hables y cómo te mire, cómo, y ahí es suficiente, es suficiente. Por ejemplo, tú no vas a comparar al entrenador que se suicidó en Londres 2012, para mí, yo he escuchado muchas referencias muy buenas sobre él, y él tuvo muy poco tiempo trabajando con las rusas, y todas lo amaban a él, y he visto partidos muy buenos, o sea, tú te das cuenta en cómo se mueve el equipo, es lo que hace el entrenador. Y para mí Marichef tuvo muchas cosas buenas, muchas cosas buenas en la mano, y no supo qué hacer, solo, ya él quería buscar el resultado sin trabajar, no, sin, sin, él quería el plato de comida sin prepararlo. Un ejemplo así, ¿no? Pero bueno, ¿en qué estábamos? En Proloba, ¿no? En Proloba, no sé cómo nos abrimos tanto hasta, hasta Marichef, el pobre Marichef, es como Fabri, ¿no? Hay que soltarlo. No, o sea, no, no, o sea, no, eso es una opinión personal mía, ¿no? Por todos los años que yo he visto jugar a Rusia, y todos los entrenadores que, con los que yo he visto también, ¿no? Así es. Solamente para no dejar la idea colgada, ¿no? Para no decir el entrenador que se suicidó, Sergei Opsvinnikov era su, su nombre, ¿no? Él se suicida después en los Juegos Olímpicos de Rusia 2012, no porque Rusia quedó eliminado, porque perdiera, parece que tenía algún tipo de depresión, y esas cosas eran muy por dentro, ¿no? Entonces, bueno, era un entrenador maravilloso también del dinamo de Krasnodar. Como persona, era muy buena persona, todas lo comentan en las entrevistas, y eso se refleja, ¿no? Cuando una jugadora habla muy bien de ti, no como entrenador, o sea, sí como entrenador, pero también como persona es muy importante. Por ejemplo, Sergio Gussato lo ha demostrado en un campeonato que tuvo, solo uno, y tú te das cuenta cómo las jugadoras, el trato hacia él era diferente, porque el respeto hacia un entrenador es muy importante. Si las jugadoras están sobre el entrenador o no hay respeto, no hay dominio, entonces, ese entrenador está ahí por las puras, para mí. Así es, Bruno. Pero bueno, volvamos al tema del YMCA, porque estamos hablando de Frolova, una jugadora, la verdad, para mí, maravillosa, ojalá, yo digo, en Perú podríamos tener una Frolova, podríamos tener una Frolova. Qué difícil sería tener una Frolova. Puede ser, o sea, se rompería el mercado trayendo una Frolova. Es una jugadora muy buena. ¿Cuál ha sido el mejor jale de la liga? Qué decirte, porque no se ha jugado la liga. No, hasta ahorita, en toda la historia. A mí me gustó mucho Siddhartha en su primera temporada. Ah, sí, 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 sí. Siddhartha en su primera temporada me gustó muchísimo. Tienes razón, tienes razón. Pero también era por el equipo que la rodeaba, ¿no? Pero no sé, me parece que en su primera temporada Cindy Rondón en su primera temporada también fue maravillosa, ¿no? Sí, yo me quedo con Siddhartha. La verdad que Siddhartha era una jugadora que pegaba, tú la veías volando. Sí, además linda, linda persona también, muy carismática. La verdad que no, es un personaje. Pero bueno, este tipo de jugadora es la que realmente muchas veces termina equiparando la balanza. Pero del otro lado, Dinamo Metal y lo mencionábamos, tú a Andrea Rangel también en un gran partido. Muy buen partido. Más del 50% de la efectividad. Es realmente sobre, digamos, en la previa se ponía el vuelo de la tira, ¿no? Ángela y Rangel, pero... No, Rangel lo ganó. Sí, no, no. No hay ni siquiera... No sé si lo ganó porque creo que Ángela ni siquiera compitió ahí con Ángela. No, 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 no estuvo. Fue Perú versus Rangel, esa es la verdad. A ver, aquí hay un tema. Yo he leído muchos comentarios sobre que el primer partido de Ángela no fue malo. Ángela en el primer partido no jugó mal porque fueron cuatro puntos de nueve bolas que le dieron. O sea, lo normal, cuando uno ahora tiene del 40% de efectividad para arriba en un partido normal es porque hizo, o sea, en la línea de lo correcto estuvo bien. Sí, se nota que no hay una conexión aún desarrollada entre la armadora y ella porque tiene un poco de... Sí. Pero hay que darle partidos, hay que darle partidos, hay que darle partidos porque aún yo sé que se incorporó, o sea, todo está en contra, se ha incorporado tarde a la liga, se enfermó, o sea, todo está en contra, pero hay que darle partidos, ella necesita jugar y sí, en los primeros partidos va a jugar mal, pero todo depende de ella, ¿no? Si ella está en un buen nivel es cuestión que se afiance con el equipo nada más con la armadora y cuestión de actitud, ¿ya? Yo creo que eso sí lo tiene, o sea, la actitud es algo que ella tiene que cambiar, muy apagada, muy apagada. Yo creo que no se encuentra todavía bien en el equipo, ¿no? O sea, es como, es difícil porque, a ver, Ángela no habla ruso, creo que dentro del equipo no sé cuánto ruso hable, ¿no? Perdón, no sé cuánto inglés hable, tampoco sé la capacidad de Ángela para expresarte en inglés, debe ser muy duro lo que está pasando, o sea, realmente, no sé, no te puedes comunicar, es difícil. Es muy difícil, pero es cuestión de actitud, de cómo estás en la cancha, sí, o sea, como te digo, es complicado, personalmente, yo soy de la política de darles tres, cuatro partidos a las jugadoras. es muy difícil en dos partidos, en uno y un cuarto, ¿no? Sí, no, claro que no, o sea, imposible, 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 las jugadoras ya, ya es un equipo armado, casi una temporada, o sea, casi, este, no sé, ¿cuántos meses vienen jugando? ¿Ya? ¿Tres, cuatro? Sí, desde septiembre, mira, claro. Bastante, octubre, noviembre, diciembre, enero, cuatro meses, ella llega recién, ha estado entrenando, pero igual no tienen 20 días, creo, entrenando ahí, entonces yo, y no es lo mismo entrenar a jugar partidos oficiales, porque es otra presión, bueno, yo no voy a, yo no he comentado su partido, no he dicho, está jugando mal, o qué mal, ni que bien, yo creo, Bruno ha pensado y piensa que ella tiene que tener más partidos y de ahí recién se le podrá juzgar si es haciendo una buena campaña, está muy bien o no. Así es, no, yo pienso exactamente igual, Bruno, es muy difícil ahorita decir que Ángela Leiva lo hizo bien, lo hizo bien o lo hizo mal, muchos dirán, no, pero es que no le, no le arman, no le arman, a ver, de repente Filistinskaya le va a haber dado una y otra pelota más, por ahí, pero Filistinskaya, a ver, Yenisei lo que está apostando ahorita es a ganar, o sea, Yenisei ya no puede darse el lujo de seguir perdiendo, y encima seguir perdiendo 3-2, entonces, ¿qué va a hacer Filistinskaya, que es la armadora, el equipo, tiene que decidir a lo que le garantice que el equipo va a seguir subiendo, que es Trollow, esa es la verdad, su juego, dime, dime, no, te iba a decir, Trollow es la extranjera de ese equipo, o sea, ahorita Trollow es la extranjera de ese equipo, su juego de ella se basa mucho por 4, y juega por el centro para abrir y despejar un poco por 4, y así durante todo el partido, sus dos puntas son muy buenas, son muy agresivas, pegan, porque, por sus características físicas, su juego es muy parecido, ¿no? Pega muy fuerte, hacia arriba, contra el bloque, bloque fuera, entonces, y tiene dos centrales que para mí, si yo tengo un equipo, quisiera tener la misma estructura, la misma columna vertebral, una armadora agresiva, porque, ella, hasta en el bloque, yo lo comenté en el primer programa, creo, que hicimos en Privia, ella, bloquea, mucho más que cualquier central, creo, de la liga, es una jugadora que tiene una marcación muy cerrada, ella te marca muy bien la bola, y, creo que hizo 4 o 5 bloqueos, y qué lujo tener una armadora que te aporte, y que te, sí, que te aporte, que te haga puntos desde bloqueo, es una ventaja muy grande, ¿no? Es una armadora muy agresiva, pero, no, como tú dices, no se arriesga a experimentar, no es tan para experimentar ahorita, y que a ver, voy a armarle, a ver qué tal le sale, no, están jugando a ganar, su juego seguro que es por 4, por 4, por 4, y cuando están media cerradas por 4, abren el juego y relajan otra vez, y vuelven a salir por 4, entonces, es así. Es lo que le da no es que no le cae, no es que, que le tiene cólera, o que no le gusta, no, 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 es porque está jugando a lo seguro, y nada, poco a poco, tiempo al tiempo. Así es, eso es lo que, digamos, lo que para mí ahorita debe priorizar, ¿no? O sea, el equipo de Ángela, sea como sea, con estas victorias se ha metido décimo, ¿no? Si no se dan sorpresas en los siguientes partidos, podrían intentar mantenerse, vamos a ver, porque también tienen más partidos que otros equipos, pero bueno, ahorita está décimo, está en zona de clasificación, claro, pero luego lo ha llevado a eso, esa es la verdad, ¿no? Con respecto a si se le puede armar más o menos a Ángela Leyva, no lo sé, creo que ahorita, Feliciskaya, como bien lo dice Bruno, es una armadora que va a lo seguro, no es una armadora que te sorprenda, no es una armadora que te saque un conejo del gorro, está bien, yo de verdad la prefiero, no me gustan tampoco las armadoras mágicas, no las que hagan magia, me gustan cuando, de vez en cuando, sorprenden con alguna jugada, y Feliciskaya es eso, es tal cual eso, le da la bola a Frolova porque es la que asegura los puntos, no tiene ninguna intención de figurar ni ser la estrella de ese equipo porque no lo es, es una armadora básica, y las centrales, abre mucho el juego con las centrales cuando es conveniente para el equipo, una vez que ya Frolova tiene todos los bloques encima, desarticula un poco, aprovecha que, digamos que ya la tienen marcada a Frolova para darle un poco de balón a Samoylenko que a mí me parece una gran central, estuvo también una temporada en la selección rusa, y por ahí también la otra Brovkina, Brovkina, ahí está, que también me parece una jugadora con mucho comercial en Rusia, es joven ella, si no me equivoco, muy joven, muy joven, creo que 16, y ahorita lo voy a revisar, pero es muy joven ella también, entonces es un equipo que se va construyendo de a poco, sí, tienes razón, para mí es un equipo que cumple, o sea, por sus características es un equipo cumplidor que no esté teniendo, o que no haya tenido buenos resultados, es otra historia, pero por lo que tiene puede cumplir, y sí, yo me quedo con eso, es una armadora que para mí no es mala, es una armadora que ha tomado las decisiones correctas, por ejemplo, en estos dos últimos partidos, porque sabe que es lo seguro, si vas a hacer magia, tienes que ser este Maya, oye, no, no, y este Maya, Bruno, ella no es que todo el tiempo se la pase sacando conejos del sombrero, o sea, ella hace magia cuando tiene que hacerla, no todo el día se la pasa queriendo ser la estrella, ni haciendo que el equipo gire en torno a ella, así es Bruno, y ya no voy a volver a cometer el error que fue constantemente con la canción, no sé por qué pensé que era Matiush, no sé por qué se me cruzaron los nombres, pero bueno, importante y aporte, sobre todo en eso, así que muchas gracias para ella, y por supuesto para toda la gente que nos ve, que comenta con nosotros, a todos los fanáticos del vóleybol ruso, que me escriben también mucho al interno y me dicen ok, mira esto, o comenta esto, así que un saludo para todos ellos que nos tienen por Twitter también, en fin, muchas gracias a todos los que nos ven realmente, les cuento cómo va la tabla de la liga rusa y con eso cerramos y pasamos a hablar un poco de cómo se movió el mercado, Dinamo de Moscú se encuentra primero en la tabla, seguido del Dinamo de Kazán o Dinamo de Akkabars, el nombre es lo apreciador, Dinamo de Krasnodar está tercero, Lokomotiv cuarto, Leningrad se pone quinto, Lipe está sexto, Proton se encuentra en la séptima posición, Uralosco está octavo, Esparto está noveno y Elisei en zona de clasificación que está décimo en esta superlía de Rusia. Recordemos que los dos primeros se clasifican directamente en Final Six donde finalmente se va a definir cuáles serán los equipos que van a explicar por el título y en las posiciones del tercero al décimo jugarán en playoff y los tres ganadores van a pasar a jugar el Final Six junto con los otros dos equipos, perdón, los cuatro, los cuatro ganadores pasarán a jugar con los dos primeros ese Final Six y después veremos cómo se agruparán, supongo que van a ser dos grupos A, B, de tres cada uno y con respecto a los últimos recordarles que no hay descenso este año en la liga rusa así que todo tranquilo por ese lado. En fin, Bruno, tenemos información también de cómo se está moviendo el mercado porque ya hay muchos rumores en la liga turca de cómo se van a armar los equipos, que Fenerbahce ha puesto pero alma, corazón, vida, digamos, ha puesto un banco entero para traer a Egonu incluso le ha dicho a a Mihailovic te vas y le ha dicho también a la cubana te vas no te contrato porque quiero a Egonu ahora le ha metido sigla en fin, una serie de movidas pero Bacifán ya tiene en la mira también a Fetísova y por ahí también me contaste la información de que esto todavía no sé dónde lo habrás conseguido no sé qué tan digamos fiable sea tu fuente pero que Fedoró se va también está en radar de la liga en algunos equipos de la liga turca es más seguro que Fedoró se va está o sea las conversaciones con Fedoró son más avanzadas que las de Fetísova sí el Fenerbahce es como que ha tirado la casa por la ventana y quiere un equipo totalmente nuevo y a pesar que no está haciendo una mala campaña pero bueno quiere invertir y está molesto si quiere romper el no tú traes Egonu rompes el molde obviamente no tienes que tener el equipo yo creo que se quiere más que la liga turca quiere ser el Bakif Bank de la Champions por ejemplo o sea quiere invertir pero también quiere aspirar a mucho más que la liga turca ¿no? entonces sí hay informaciones que están muy interesados muy interesados en Fedoró se va y es gracias a a nada justamente al campeonato que hubo al campeonato sub-18 ¿no? que que ella fue la estrella la estrella de ese campeonato llevó a Rusia a ganar la medalla de oro dejó la Champions ha sido muy importante para ella la Champions porque no solo el Fenerbahce está interesado en ella sino muchos equipos importantes de Italia pero bueno aquí el importante y el equipo que tú dices uy ¿no? qué tal oferta y quién no se quiere ir a ese equipo más aún sabiendo que el otro año es un equipo nuevo y qué tal equipo ¿no? de bonus y la justamente se queda también la armadora NAS o sea va a ser un un equipazo y bueno por el lado del BACIF leí que Milena Rasic de post Juegos Olímpicos quiere tomarse un año sabático porque se siente un poco cansada bueno a pesar que la gente crea que Rasic tiene ya 40 años no no es que Rasic empezó muy muy joven y no tiene ni 28 años pero está cansada por lo mismo que siempre ha jugado partidos y competencias súper importantes ¿no? y súper exigentes se quiere tomar un año sabático después de los Juegos Olímpicos y han pensado en Fetizoba está de novia por eso quiere la verdad está contenta todo lo que sube en Instagram está contenta mira si Fetizoba va a llegar por eso que sea por eso y por lo que quiera pero qué importante va a ser para la selección para ella misma para Irina Fetizoba irse al BACIF va a crecer mucho 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 como jugadora que va va a romper el cascarón porque yo creo que las centrales rusas necesitan eso por ellas más que cualquier otras jugadoras de otras posiciones necesitan salir y desarrollarse porque tienen todo para ser unas centrales top para mí las centrales rusas son top en el mundo yo siempre en mis equipos ideales siempre tengo centrales rusas ¿no? me encantan ella es la formadora por supuesto pero sí como bien dices Bruno es una oportunidad que no sé cuántas veces se te puede presentar en la carrera o sea que te quiera para mí el mejor club del mundo ahorita no solamente por lo que gana sino también por la forma de trabajo que tiene o sea tiene un cuerpo técnico de primer nivel instalaciones de primer nivel o sea Bacifan debe ser ahorita para mí el mejor club del mundo no es el mejor club del mundo pero más que el dinero y la experiencia y lo wow ella va a crecer muchísimo eso yo lo apuesto así si ella se va al Bacif ella regresa siendo una malla poliaca así porque es lo que necesita salir que te dirija Getty estar en ser o sea que te dirija que te preparen físicamente esos cuerpos técnicos es otra cosa jugar contra equipos de la Liga Turca irte a la Champions es otra cosa y ojalá ojalá y ojalá porque es tiempo ya que para que Rusia crezca para que Rusia crezca perdón que las rusas empiecen a salir y que salgan así a equipos al Benero a Chealba Kishbank a equipos importantes si además que bien leí que bien leí como no no dime no yo digo que está aún en conversaciones todo esto ok claro pero sería espectacular que se concrete si es cierto Bruno todo esto es digamos sobre el papel en un caso hipotético te digo para mí es muy probable que ninguna de las dos vaya o sea que Petit Saba se quede en Moscú y que Perot se va al Kazan la retenga todavía un tiempo más pero Petit Saba así sale si le crees esta vez porque hace años que la quieren yo creo que Petit Saba sí Perot Seba no está muy chiquita sería muy bueno y no es malo que ella salga porque o sea Perot Seba no es una niñita cualquiera ella va a salir y va a asumir y va a crecer y quizás no sea de titular no lo sé pero de que le va a servir o sea ella puede ganar mucho más que para de entonces exacto pero bueno qué bien y hablando de jugadoras que salen qué bien le hizo Tatiana Bochelet va a salir porque para mí ella desde que sale pega un cambio en su juego bastante importante ¿no? justamente Bruno jugó el último fin de semana el Galatasaray de Tatiana Cochileva contra el Fenerbahce no tuvo nada que hacer esa es la verdad no tuvo nada que hacer pero fue un buen partido de Cochileva dentro de todo por ahí 15 puntos para ella en un juego donde realmente estuvo marcado por por el Fenerbahce por todo lo que podía hacer ese equipo por una Melisa Vargas que pareciera que estuviera juntando todas las moneditas diciendo no me bote no me bote es algo más que boludo créeme pero no realmente no tuvo nada que hacer Galatasaray más allá de que Cochileva pudo haber jugado bien dentro de todo le pasó por encima mira ya yo vi el partido de inicio a fin porque Cochileva es Cochileva tú sabes que yo por Cochileva madrugo pero el partido empezó súper en realidad los tres empezaron súper es de esos partidos que hasta hasta el segundo tiempo técnico fue pegado Bruno por eso te digo es de estos partidos que se ganan 3-0 o se pierden por 3-0 pero que te queda ese de que oye el otro ha perdido 3-0 pero le pudo ganar ¿no? si es cierto no sé si o sea hay partidos que se dan 3-0 pero tú dices no no había nada que hacer este no y siento que lo pierde y dime no o sea digamos yo creo que a ver lo pierde sobre el final siempre o sea llega a la meseta del 20 a esa parte y es como que el FNV o sea le sacaba ya un salto de 2 metros de distancia ¿no? era como que en ese momento marca el quiebre el equipo y ya Galatasaray no le encuentra la vuelta claro por eso es de que en realidad gana ¿no? sí porque llega al 20 y se da el quiebre yo siento que ¿sabes dónde se da la diferencia en dos cosas? la armadora de Galatasaray no es tan buena como Nas no sé por qué en este partido no estuvo porque nunca es mala ni buena siempre es en la línea lo correcto pero en este partido no decidió bien y se da también en las centrales porque a ver compara tú las centrales del FNV con las centrales de Galatasaray son totalmente diferentes nosotros y ¿por qué hace 26 puntos Melisa? ¿por qué? porque son huella no porque pegaba no porque pegaba por arriba de las centrales o sea no no había porque si te das cuenta las esquinas ¿quiénes estaban? Rikliuk Kozeleva por ahí no vas a pasar pero si tú pegas por la diagonal ves a las centrales que no no son centrales que marcan la diferencia entonces eso yo creo que fue el quiebre ¿no? es lo que pasa es que a ver Penerbahce tiene ahorita un equipo que para mí no está tan al nivel tampoco tiene a Melisa Vargas que es la que marca todos los puntos pero por ahí si tú quieres abrir un poco a las puntas con Branquica no está en su mejor nivel Branquica tampoco o sea Branquica es es una jugadora que a ver que en Serbia en los últimos años en los clubes ha sido clave pero en esa temporada de Penerbahce está en deuda esa es mi mi opinión personal no la veo en un gran nivel y creo que a muchos les pasa la veo mejor a Bianca Busa pero incluso en este partido personalmente no la vi tampoco tan bien o sea te soy sincera más allá de que Melisa Vargas pega por encima de las centrales de Gatos Ray porque no llegan o porque son malas X motivo fue la única que empezó a hacer puntos después todas las demás tenían como un ritmo raro es como si dijeran bueno ya no sé si voy a estar acá la próxima temporada no importa yo personalmente con Branquica sí discrepo contigo porque yo la vi bien yo creo que sí está recuperando en ese partido hizo 10 puntos si no me equivoco pero la vi bien fuera de todo hubiera un 32% efectividad para Mihailovich nunca se lo había visto bueno yo la vi marcar ningún bloqueo nada o sea ¿qué hizo? ¿qué hizo? le dieron 31 balones si tú ves el partido los 10 puntos que hizo fueron 10 puntos que si los perdía se le sirve el set o sea balones te pongo un ejemplo un balón que la libero se lo da desde la zona del saque y estaba en 2 y lo clavó o sea puntos que podía ya ser seguro para Galatasaray porque había hecho un saque que habían hecho un saque espectacular y ella hizo el punto o sea puntos quiebres Bianca Abusa si estuvo no ella sí no raro porque había estado jugando muy bien pero yo creo que tener a Robinson en banca la puso nerviosa pero bueno por ejemplo con con Branquica sí siento que fue su rendimiento normal ni bien ni mal ¿sabes por qué pierde Galatasaray? porque las jugadoras que están llamadas a definir no definir a pesar que Kocheleva tuvo 15 puntos Kocheleva no sé por qué entra en un en huecos que 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 la sacan del partido porque 15 puntos es muy bueno para un partido de 3 sets y haberlo perdido pero si te das cuenta su efectividad fue baja y ella pudo definir los sets pero no sé por qué no o sea yo siento que algo más mental lo que pasa es que ese equipo Galatasaray por mucho que Kocheleva juegue bien cuando no está bien Alesia no camina no camina tanto si no sé por qué Alesia tampoco está bien de no sé tres partidos acá no sé por qué yo no la veo en su 100% sí no no es raro pero bueno Bruno es un poco lo que ha pasado en Turquía con Tatiana Kocheleva y un poco cómo se va moviendo el mercado siempre decimos que vamos a hacer programas es que ser un programa un poco más corto ya tenemos casi una hora en programa así que no queda una hora más que despedirse así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión de Priviet Volley voy a estar respondiendo comentarios como siempre y Bruno tus palabras finales para para el público sí bueno agradecerles a todos por haber visto el programa del día de hoy agradecerte a ti también y nada espero hayan disfrutado el programa así es nos despedimos de una noche calurosa hoy así que con mucha con mucha fuerza y voluntad hemos grabado este programa si supieran si supieran muchas gracias a todos los que nos han acompañado con nosotros será hasta el próximo martes en Priviet Volley chao y 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 Gracias por ver el video.